La tarde del miércoles 16 de marzo, luego de las 4 de la tarde, llegó a Girón el viceministro del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, Magíster Rodrigo Rosero, quien vino a verificar el alcance de las emergencias ocurridas en varios frentes por efectos del temporal invernal en Girón. Junto a autoridades cantonales como el jefe político, comisario nacional de policía, el concejal Javier Delgado, bomberos y técnicos municipales, iniciaron el recorrido por las áreas afectadas en el norte de la ciudad. La primera parada fue en la calle Arturo Sández, donde la noche del 20 de febrero el puente se desplomó, quedando completamente inhabilitado. Varias explicaciones se dieron en el sitio. La autoridad nacional escuchó a personeros municipales. Posteriormente, todo el grupo se trasladó hacia el norte, a 3 kilómetros del centro cantonal en el sector de Guillo Loma. Aquí se unió el alcalde José Miguel Uxca. En el sitio, un amplio cuerpo de terreno por efectos del agua ha afectado casas y amenaza a otras. El viceministro fue informado de que el posible colapso de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, que se localiza en lo alto del deslizamiento, por el momento no existe riesgo debido a que el carretero se asienta sobre rocas sólidas, siendo necesario eso sí, el control de los cursos de agua. En medio de una pertinaz llovizna se llegó al lugar donde una parte de la carretera Girón-La Ramada se perdió. Aquí también se hizo una valoración del lugar. Varios ciudadanos de la localidad conversaron y explicaron la situación y la necesidad de rehabilitar este paso que une a muchas otras comunidades que al momento tienen dificultades para el traslado y usan un camino que no se encuentra tampoco en buenas condiciones. Finalmente, la delegación visitó el albergue instalado en el Coliseo de Deportes de Esteban Lucero, donde 12 personas de una misma familia permanecen luego de que su vivienda colapsara en Santa Ana. El viceministro comprobó las ayudas que han sido entregadas a las familias y se dirigió a ellas. Como el que más nosotros entendemos, lo que vamos a hacer es hablar en base a las relaciones que tenemos con el Midovi, de que puedan acelerar el trámite para poderles ubicar. Pero también es un proceso que viene acompañado del municipio. Entonces el municipio también tiene que hacer una serie de acciones para dar el lote, todos los temas de conectividad de servicios básicos. Entonces vamos a instarles a que se puedan acelerar esos procesos para que ustedes puedan estar el menor tiempo posible aquí. Mientras tanto, garantizar que la estancia aquí sea lo más cómodo posible dentro de todo lo que ello implica. Igual cualquier requerimiento que se tenga a través de nuestra coordinación sonando, que no se sientan atendidos, que puedan de manera directa, no sé si tienen tu teléfono, lo haré, en manifestar los inconvenientes o requerimientos que tengan. Estamos prestos para seguirles apoyando.